La ciudad de Morelia se llenará de alegría y risas con la presencia de Héctor Zúñiga el Norteño y Javier Carranza el Costeño el día lunes 14 en el Teatro Morelos a partir de las 8.20 horas el día martes también, defendiendo el cavernícola obra de teatro de César Bono se presentará a las 21 horas en el mismo lugar